Yo estoy en el Estadio Nacional, Estadio Nacional de Lima. Oye, no sabes cómo estoy feliz de estar aquí, porque toda mi vida practiqué deportes, en básquetbol, en rugby, y la verdad, deporte es algo tan importante para tener una vida sana y feliz. Hoy me reuniré con Paula Mautino Ruiz, ella es la campeón de salto largo en Perú. El salto largo es uno de los deportes más antiguos de los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a conocer a Paula y hablar un poquito más sobre su deporte, su amor y su dedicación. Sí, vamos. Soy Paula Mautino, tengo 28 años y soy campeonoso de americana de salto largo. Yo empiezo muy chiquita, a los 7 años. Mi papá había sido atleta en los 80, así que me llevó desde muy niña a practicar atletismo. Supongo con la esperanza de que siga su camino. Empecé en la velocidad, un poco en el salto largo de chiquita, pero me quedé en la velocidad hasta los 21 años, que recién decido cambiarme al salto largo, y fue ahí que empecé a tener buenos resultados. Bueno, el salto largo, como su nombre indica, consiste en hacer un salto lo más largo posible. La primera parte es una carrera de más o menos entre 30 y 40 metros, que es fundamental porque la velocidad es muy importante para poder conseguir un salto lo más largo posible. Luego viene la etapa en la que tienes que pisar la tabla, es una tabla de madera, que hay que pisar con muchísima fuerza para poder salir lo más alto posible. Y en el aire, pues, hay diferentes modalidades de técnicas que se pueden aplicar para poder mantenerse el mayor tiempo posible en el aire, y que obviamente el salto largo sea mucho más largo. Bueno, yo actualmente me dedico 100% a esto. Yo estudié psicología, pero bueno, decidí, cuando terminé la carrera, dedicarme al 100% al deporte hasta que pudiera hacerlo. En las mañanas, normalmente, estoy haciendo las pesas en el gimnasio, estoy en fisioterapia con el psicólogo, con nutricionistas, todo el tema que está externo al entrenamiento, digamos. Y luego descanso, y en la tarde vengo aquí al Estadio Nacional a poder hacer la parte de la técnica, la parte de pista, que también es fundamental. Creo que para todos los deportistas es una motivación enorme competir aquí. Creo que el hecho de que sea aquí en Lima nos da una responsabilidad también más grande. Pero también el saber que va a ser acá, que la tribuna va a estar con nosotros, la gente va a ir a vernos a nosotros, es una motivación mucho más grande y una emoción enorme también. ¿Será aquí? La inauguración va a ser aquí en el Estadio Nacional, que creo que va a ser hermoso, va a ser lindo estar aquí en el desfile, con toda la gente. Y el atletismo sí va a ser en La Videna, que están construyendo el estadio nuevo. Y creo que va a ser un estadio súper lindo y que los juegos van a ser geniales. Sí, bueno, con el atletismo he podido conocer muchísimos lugares. En Sudamérica la conozco prácticamente toda. Y he viajado también a Europa, viajé al Mundial de Menores en el 2007, a República Checa. He estado en Italia compitiendo, pude conocer Inglaterra. ¿Qué más te conocí? He conocido China, también estuve en el Mundial de China hace tres años, clasifiqué. Los últimos juegos panamericanos en Canadá también conocí. Uf, no, he conocido a todo el mundo gracias al deporte. Bueno, sí, mi atleta favorito es Usain Bolt, que ya lamentablemente se retiró. Pero creo que él ha sido alguien que le ha dado mucho al atletismo, le ha dado una nueva vida, digamos, al atletismo. Porque la gente lo conoce, ha hecho que las personas se interesen mucho más por este deporte. Y creo que a todos los atletas nos ha ayudado a que nuestro deporte sea cada vez más conocido. De niña practiqué un poquito de gimnasia y algo de volei. Y es un deporte que me gusta mucho ver. Pero en realidad me gusta ver muchos deportes. Conozco mucha más gente que practica deportes, que son también del Team Perú. Yo veo muchos deportes y me gustan muchísimo. Claro, todos juntos se apoyan mucho. Sí, claro. Siempre nos vemos enterando de los logros de otros. Y es lindo, ¿no? Entonces, de esa forma te empiezas a interesar un poco más por ver otros deportes y por entenderlos. Que a veces algunos no son tan fáciles de entender, ¿no? Pero ahí al conocer los deportistas que los practican, es un poco más fácil y te puedes involucrar un poco más. A pesar de que después he tenido, creo, logros un poco más grandes que este. Los Juegos Bolivarianos del 2013, cuando los gané, creo que siguen siendo los más especial. Por lo que he pasado, porque hasta ese momento yo no tenía títulos internacionales. De hecho, no tenía medias internacionales de mayores. Y venía, pues, de unas épocas de cambios muy fuertes. Había cambiado de prueba hacia poco. Y logré el título bolivariano, el récord nacional. Y fue algo muy especial y que, de hecho, en ese momento me costó digerir bastante tiempo. Pero fue muy lindo porque estaba mi familia en la tribuna viéndome. Fue aquí en Perú. Entonces, creo que ese momento sigue siendo el más especial. Después, obviamente, pues he tenido el Oso de Sur de este año, que también gané. El campeonato sudamericano en el 2015. Pero creo que ese le sigue ganando. Sí, o sea, no soy muy restrictiva. Pero sí tengo un régimen que trato de cumplir. Es una dieta muy variada, en realidad. No soy tan distrita con eso. Pero trato de cuidarme mucho más cuando estoy en época de competencia. Es bien difícil escoger uno solo. Pero creo que sería el lomo saltado. El lomo saltado me gusta mucho, sí. Bueno, los invito a todos a practicar el deporte que más les guste. O sea, para mí el atletismo es un deporte muy completo porque además no es que tengas que ser de una sola forma. Si tienes, puedes tener talento para la resistencia, para la velocidad, para los saltos, los lanzamientos. Entonces, es un deporte para todo el mundo. Pero si les gusta practicar, hay muchísimos deportes más allá del fútbol y el volei que pueden practicarlos. Así que los invito a hacerlo porque les va a dar muchas cosas buenas en su vida. Genial. Muchísimas gracias. Y suerte por todo. Gracias. 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 Gracias.